¡Mamá! ¡Mamá, por favor! ¡Queremos hablar contigo! Sabemos que estás ahí adentro, mamá. Regálanos un momento, por favor. Sí, sí, por favor. Tenemos que analizar esta situación a conciencia porque no puedes precipitarte, mamá, por favor. No, no, uno nos quiere atender. La única forma de hablar con ella es obligándola. No, no, no. Eso va a ser mucho peor. Mire, aquí lo mejor va a ser esperar a que se tranquilice. Bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hablar esta noche con los muchachos para darles una razón y no tenemos nada? Pues sí, tenemos que hablar y decirles todo lo que está pasando. Ay, no. Pierden su tiempo tratando de hablar conmigo. Mi futuro esposo me está esperando y no las puedo atender en este momento. Que tengan una buena noche, niñas. ¿Y qué es eso, Domenga? Si se le había caído un tornillo, ahora se le aflojaron todas las tuercas. Gabriela. Gabriela. ¿Está preciosa? ¿Está preciosa? ¿Está preciosa? ¿Está preciosa? ¿Se creen estos dos? ¿Que es una cenicienta y el príncipe asistiendo al baile real, o qué? No. Mamá, no es tan plan de cenicienta, sino de reina. No, abuelito, es que lo hubieras visto cuando salió del cuarto. Por poquito nos tumba. Es que no tengo tiempo para ustedes porque mi futuro esposo me está esperando. Está lindísima esta noche, eso no se puede negar. Ay, bueno. Pero la verdad estaría feliz si fuera diferente. Si Fernando no estuviera en medio de todo esto. Porque es que mi mamá es increíble, se está comportando como una mujer enamorada. Ay, se está comportando como una mujer ridícula, una vieja ridícula que se ha dejado convencer por esa desvergüenza. Ahora, tenemos que hacer algo, algo, porque si no, es una hecatombe si estos dos se casan, nos hundimos. Ay, abuelito, por favor. No, sobre todo yo que tengo que quedarme en esta casa aguantándolo todo. La situación es gravísima, pero no tenemos por qué darlo como un hecho. Yo creo que mi mamá no es consciente de lo que está haciendo. ¿Acaso hay alguna mujer cuando está encaprichada que es consciente de algo, ni mide nada, nada, mide? Es una yegua desbocada. Y mucho más las maduritas como Gabriela. Repito, muchachitos, tenemos que prestar mucha atención a lo que está pasando, si no nos van a aplastar a todos.